¡Está bien, está bien, cielos! ¡Espera un poco! ¿Aún quieres que te visite? Bueno, ¿acaso eres un boomerang humano, siempre volviendo a mí? Es decir, lo siento, iba a ver una película. Si quieres, no lo sé. Nada sofisticado. No necesito nada sofisticado. Solo ven adentro. ¿Tienes corazones en las orejas? Hay muchas películas ahí que probablemente no has visto. Escoge una. Noche de terror, disfrutando de la violencia, crematorio de bichos... ¿Órganos en escabeche? ¿Parte 7? Siempre te lo digo, esa es la mejor. ¿Y qué tal esta? Colmillos de amor. Creo que me gustaría más el órganos en escabeche. ¿Y me amas? ¿Incluso así? ¡Pues sí! Fin. ¿No intenté advertírtelo? Ellos solo querían estar juntos. Oye, ¿qué te ocurre esta noche, ah? ¿A qué te refieres? Escucha, es como ayer. Te pregunté si querías venir, pero hiciste un gran escándalo para decir que no delante de Steven, y ahora estás aquí. Es como una montaña rusa, ¿no es así? Pero si son muy divertidas. Es como si fueras de una forma en privado y de otra en público. Actúas como si no supiera que no te gusta que te vean conmigo. Pero yo lo sé. No estés triste. Es solo que necesito saber... ¿Qué sientes realmente por mí? ¿No es obvio? ¡Yo te amo! ¿Qué estás diciendo? Finalmente decirte. ¿Bromeas? Bien, lo entiendo. Veo cómo son las cosas. Aretes bonitos de corazones, una película tonta y tierna. Es suficiente para Sadie, ¿cierto, Lars? Yo solo quería arreglar las cosas. Ya, vete. ¡Au! Oye, Sadie, ¿me haces daño? ¡Bien! ¡No lo entiendes! Ya lo entendí todo. Eres mi amigo solo cuando te conviene. ¡Solo sal de mi vida! ¡Yo no soy Lars! ¿Qué? Soy Steven. Desperté esta mañana en el cuerpo de Lars y, pues... No quería lastimar tus sentimientos. Lo siento. Está bien. Tal vez si seas Steven. Lars nunca se disculparía. Espera. ¿Esto quiere decir que la mente de Lars está en tu cuerpo? No lo sé. ¿No lo sabes? Tal vez deberíamos ir a ver. ¿Eso crees? Al menos ganamos el segundo lugar. Oigan, miren, son Lars y esa chica rubia. Parece que Lars en verdad está mejorando. Oh, hablando de él. ¿A dónde va? ¿Quién es esa chica? Vamos a seguirlo para averiguarlo. Oh, Marta. ¡Está cerrado! ¿Por qué están irrumpiendo en la casa de Steven? Nuestro Lars es un ladrón. Calma, calma. Sabíamos que este día llegaría. Ahí estás. ¿Cómo cambiamos los cuerpos? Con calma todos. No saquemos conclusiones. ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!